A Carlos Alvarado es que voy yo a nombrar, en este Costa Rica que no aguanta una más, respuestas sobre impuestos que con días cobrarás, a oídos sordos nos contesta, bien saben robando están, ya se ven, se reúnen multitud de juventudes, tratando de hacer un cambio, valentía en mil razones, no presione a este pueblo, don Ateo Alvarado, si Dios no está contigo, de esta no será salvado, no es amenaza, solo digo, derecho de expresarme, lo haré en mi patria libre, quiera no eliminarme, porque entienda PAC, lo que queremos decir, el pueblo de Costa Rica quiere que salga de aquí, ya no más, corrupción, nada de eso, de inflación, salarios millonarios a quitar esa pensión, es tan fácil sacar letra, con tanto es lo que veo, tan solo es un año y todo ya lo debemos, de que un IVA llegó, no hay nada que hacer, te callan esta boca y te suelen someter, pueblo despierte ya, no nos vaya a pasar, Nicaragua, Venezuela es un espejo muy real, doy gracias a mi Dios por estar aquí contigo, padre, madre, hermanos, pero no se han convencido de que todos los gobiernos juegan perfecto ajedrez, será una y mil veces si no los detenes, gracias. Mauricio Camacho Alfaro, vecino de Lomas de Cocoría, en medio del bloqueo, en el río Gilguero, en Pérez Celedón, este miércoles entonó esta canción para el presidente Carlos Alvarado.